Yo les quiero pedir un gran favor. Acostumbrémonos a que por los próximos meses vamos a tener que usar mascarilla. No son días, son meses lo que nos hace falta. Sí o sí, el lunes, todo aquel que vaya a andar en la calle va a tener que usar mascarilla. Y la persona que no use la mascarilla está poniendo en riesgo al resto de la población y por lo tanto será sujeta de una multa y una sanción por el no uso de mascarilla. A partir del lunes las mascarillas se van a volver obligatorias.